Es momento de conocer, Pilar, siendo las 6 y 24 minutos de la mañana, cómo avanzan las cifras de COVID-19 en el país. Acá en Oriente Noticias le contamos cómo avanzan en el país y desde luego en el Gran Santander. El Ministerio de Salud y Protección Social confirmó en su último reporte 3.274 nuevos casos de COVID-19, 1.674 recuperados y 117 fallecidos. Así las cosas, en Colombia hay 95.043 confirmados, 39.954 recuperados y 3.223 fallecidos. En Santander las autoridades confirmaron 39 contagios en el departamento. 28 hombres, 11 mujeres, todos los pacientes están en aislamiento domiciliario. En los municipios de Bucaramanga, Florida Blanca, Piedecuesta, Girón, San Gil, Barranca Bermeja y Río Negro. Así las cosas, Santander tiene 691 casos positivos, de los cuales 527 son casos activos, 150 recuperados y 14 muertes. En Norte de Santander los casos llegaron a 327, los recuperados a 152 y los fallecidos a 19. Y en Norte de Santander los casos llegaron a 327, los recuperados a 19.5.